Así es, en efecto, muchas gracias. La mañana de este viernes representantes de diferentes grupos se reunieron en el Hotel del Sur con el objetivo de dar a conocer los pasos a seguir, donde uno de los detalles más importantes es solicitarle al nuevo Consejo Municipal que asume a partir del primero de mayo que se haga una revaloración de lo que es el Plan de Ordenamiento Territorial para el Cantón de Pérez de León, que viene trabajando el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde se pretende pedir precisamente a los regidores que se inicie desde prácticamente la elaboración de este diagnóstico y luego el proceso de las zonificaciones. Esto lo dejaron muy claro los representantes de este movimiento social. Si tenemos un diagnóstico mal elaborado, ¿ustedes creen correcto que sigamos haciéndole remiendos al plan? Entonces, más bien devuelvo la pregunta, que todo el pueblo lo entienda de esta manera. Cuando revisamos el diagnóstico, nos damos cuenta que hay muchísimas falencias. Entonces, si el diagnóstico es fundamental para que se haga la propuesta de zonificación y demás, de un desarrollo que nos va a afectar en 20 años a todos. Entonces, si esa propuesta está mal elaborada, nos vamos todos en la balastrera. Empezamos desde sus inicios, ¿no? Cuando preguntaban los compañeros en la reunión si se podían hacer más cuadrantes urbanos, la respuesta fue, claro que sí. ¿Y cómo hacemos para justificarlo? Se les preguntó. Es simple, debe estar justificado en el diagnóstico. Entonces, de manera que si ese diagnóstico lo dejamos tal cual, no podemos tener más cuadrantes urbanos. Esa exactamente es la propuesta. Recordemos que yo hice esta acotación y lo que le pedimos al nuevo consejo es que haya unidad en eso. Que le pidamos a la empresa, que la empresa vuelva a hacer el trabajo. Claro, claramente no tiene que empezar de cero. O sea, claramente que no. Hay aspectos de diagnóstico puntuales que están mal, que están mal. Y si usted tiene un mal insumo, el resultado final va a ser mal. Si usted hace una casa con mal materiales de construcción, la casa va a quedar buena. Pero hay cosas que hay que decir que hay cosas que ya están adelantadas. Entonces, no es como que la empresa empiece de cero. Pero sí, el plan regulador vuelve a las comunidades. Y esa es una de las mociones que nosotros queremos que el nuevo consejo le haga a los señores de la empresa contratada, el tecnológico. Estas declaraciones brindadas por los dirigentes se dan luego de que esta misma semana se reunieron con la ministra de Vivienda y que a la vez es la presidenta ejecutiva del INBU con respecto a todo este procedimiento que se ha seguido en torno al POT, como se le ha denominado. Y es que recordemos que también el INBU viene dándole un acompañamiento específicamente al cantón de Pérez de León en este plan de ordenamiento territorio. Ese proceso de diagnóstico está mal hecho. Y son 700 páginas y solo doña Rocío lo tiene. Porque hizo sus malabares para tenerlo. Y era un documento que deberíamos conocerlo como población. Ahí es donde está la base del plan regulador, en el diagnóstico. Entonces, para que quede claro de que no hemos dicho ninguna mentira como nos han atrevido de mentirosos. Me parece que hay un tema interesantísimo que ha abordado legalmente y posicionadamente don José Calderón y es el tema del turismo rural comunitario. En esta propuesta, el plan regulador, eso desaparece. Desaparece porque la normativa que se plantea es de turismo urbano. Eso puede reglamentarlo este plan a través de la independencia municipal. Reitero, porque es un tema que hemos tocado en las comunidades, los núcleos de desarrollo. Quedó clarísimo que le compete a la municipalidad del cantón cuántos núcleos de desarrollo pueden haber. Y no debe ser una imposición de afuera y no lo vamos a aceptar. La verdad que nuestra satisfacción es grande porque tuvieron la oportunidad de primera mano de escuchar todas nuestras inquietudes. Inquietudes que han sido justas desde el primer momento, basadas y fundamentadas en todos los documentos que hemos leído, pero también en la realidad de nuestro cantón. Quedó claro entonces que cada vez que se nos decía, esto no se puede incluir porque el INBU, aquello otro porque el INBU, está claro que en este cantón quienes deciden cuál es el desarrollo que se quiere somos nosotros. Porque somos los primeros afectados, positiva o negativamente. En ese sentido nos sentimos sumamente satisfechos. Quedó clarísimo que deben haber zonas especiales para patrimonio histórico, que debe estar muy demarcado, quedó claro que la zona para aeropuerto debe estar también muy identificada, sitios históricos. Otro aspecto importante y al cual hicimos consulta a través de TV Sur Pérez Celedón es que desde finales del año anterior se ha venido trabajando de la mano con una serie de organizaciones que se han sumado acá propiamente en el cantón de Pérez Celedón. En diciembre vimos por ejemplo el grupo de acción territorial y a otras cámaras, por ejemplo la de comercio, formando parte de este movimiento. Hoy en esta conferencia de prensa no estuvieron presentes estos grupos y nosotros también hicimos la consulta al respecto. Al tema de los grupos, y voy a ser sincero y voy a hablarlo por mí, voy a hablarlo por mí en el sentido de que esto estaba oculto, no solo por el Consejo Municipal, sino por algunas organizaciones del cantón. O sea, vamos a ser así de enfáticos en ese sentido. Josué Ceciliano es el que inicia con el proceso de, vamos a utilizar un término campesino, escarbar el tema, pero eso estaba, o sea el 20 de noviembre había llegado el documento, ¿quiénes sabían? Incluso hay afiliados o asociados a organizaciones que desconocían, porque no se bajaba información por parte de las organizaciones. Y recapitulo, en el 2010 nació CEPLAN, Comisión Estratégica del Plan Regulador, donde convergían todas las organizaciones del cantón, los colegios profesionales, las iglesias, hicimos un trabajo y eso no pasó. Hoy eso no está pasando, habría que preguntarle a ellos por qué no brindaron la información que tienen que brindar. Nosotros desde la parte de abajo, de la sensibilidad social, iniciamos este proceso. Aquí está abierto que se sube el que desee, el que quiera, es un tema social. Y la única que ha estado con nosotros es la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, que sí nos ha apoyado, perdón, perdón, y a su reactivación, que siempre ha estado Rocío apoyando el tema. Efectivamente, usted lo apunta, ese es el sentir del pueblo, ese es el sentir de este movimiento. No tenemos nombre, ese es el sentir del pueblo. Bueno, nosotros no nos hemos atribuido ni el título personal, ni tampoco queremos tener un nombre en este momento, vean las caras, mejor que nos conozcan por las caras y no por un nombre que a veces no representa nada, porque lamentablemente hay otros nombres de organizaciones muy fuertes que prefiero evitarme comentarios acerca de su participación en Derli. Respecto al documento del GAT, participamos activamente y es un documento que tiene que ser vinculante totalmente. Los 13 puntos los desarrollamos de manera conjunta, en este caso, para esa mesa específica, representé a la Cámara de Ganaderos y a otros miembros. En mi triple condición también representé a la Asociación de Ingenieros en su momento, pero en este momento específico, para dedicar a lo que viene, voy a representar al pueblo. Yo seré vigilante, como ustedes dicen, yo tuve que tomar esa atribución personal al inicio, con gremial en algún momento, pero en este momento yo creo que el trabajo que se ha hecho en las comunidades es un trabajo de mucha valía. El regidor José Luis Orozco es quien ha presentado durante varias sesiones municipales mociones con respecto al cambio de lugar de la audiencia pública y también con respecto a específicamente lo que son algunas modificaciones en el tema del POT. Ahora se estará presentando por parte de él una moción con el objetivo de que para mayo se pueda recibir a la Ministra de Vivienda para que aclare algunos puntos importantes. 10 de abril de 2024, en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, tuvimos la posibilidad de reunirnos con la señora Ministra de Vivienda y que también tiene el recargo como Presidenta Ejecutiva del INBU, doña Ángela Mata. Pudimos, en esa reunión a la cual asistimos cerca de 10 personas, bueno, nos quedó claro que es el acompañamiento que ellos brindan, que no es una evaluación, que no es un, propiamente un análisis, un asunto de acompañamiento. Nos quedó claro además que no es cierto que no se puedan conformar más que 12 centros de desarrollo urbano en el Cantón, eso quedó clarísimo, eso no es cierto. Se han propuesto en algún momento 112, 88, por ejemplo, y no es cierto que no se pueda, como se dijo en algún momento en el Consejo Municipal, por parte de alguien que no se podían crear más centros de desarrollo urbano en el Cantón. Quedó además claro la posibilidad de una visita de la señora Ministra al Consejo Municipal, que lo vamos a plantear, si Dios lo permite, mediante una moción. Finalmente, también en la mesa estuvo don José Calderón, quien es regidor electo. A él se le consultó con respecto a cómo está la organización para el nuevo Consejo Municipal y por qué los otros regidores no han estado presentes en este movimiento. Mi presencia a la par del pueblo no tiene nada que ver con mi condición de regidor. Mi condición de regidor es una condición casual, que converge en mí en este momento, pero es una situación que igual yo, si no estuviera como regidor electo en este momento, estuviera en esta misma mesa, protegiendo los intereses del pueblo. Mi condición de abogado fue la que me movió a ponerme a la orden de José y de mi hermana Rocío, y de José Luis y de Iliana Hidalgo, regidores ellos dos, y mi hermana Rocío que estuvo en la lucha desde el inicio, y de Román, sobre la, por ejemplo, organizaciones como la OPIAP, y otras organizaciones que conforman agrupaciones como el GATT, puedo decir, posiblemente lo van a abordar también algunos compañeros, que la colaboración, por ejemplo, en el caso de la OPIAP, fue una organización más bien de desmovilizar el movimiento, y tengo que decirlo claramente, una organización que trató de desmovilizar el movimiento. No sabemos con qué intereses, presentar una propuesta a una audiencia que ellos sabían que era ilegal, iban a presentar una propuesta a esta audiencia que todos sabemos, el imbo lo sabe ahora, lo sé yo como abogado, y lo sabe cualquier persona que sea abogado, era una audiencia absolutamente ilegal. Así que la solicitud va a ser muy clara, van a pedir estas personas, este movimiento social, al nuevo consejo municipal, que se haga una reestructuración, una revaloración, de lo que se ha avanzado en el plan de ordenamiento territorial, que se está trabajando por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El regidor también, José Luis Orozco, aclaró algunos puntos sobre el avance de este tema. El contrato, inicialmente, debía concluir en enero, un mes antes de la elección, el 4 de enero, 2024, luego se extendió, creo que hasta el 20 de julio del 2024, y ahí llega, habrá que ver, que se podría hacer, eventualmente, recordemos que la Ley General de Contratación Pública, permite hasta un 20%, por razones de urgencia, y cuestiones imprevisibles, hasta por un 30 más, un 50% más. Ese contrato, es un préstamo por 260 millones, en el Banco de Costa Rica, la empresa, a la empresa del TEC, se le adjudicó por 240 millones, y hay casi cerca de 180, 190 millones, que ya se le han cancelado. A través de TV Sur Pérez Celón, seguiremos dando el seguimiento oportuno, sobre este asunto. En cámaras, Kevin Serrano, Carmen Picado Navarro, les informa.